segundo cuarta que parte que parte 1 2 3 cuarta dale van de ser maldito bebé tan feo un animal donde yo vine de aquí eso se baja todo eso es un puente mágico cogerlo mamá sin potes a la casa de la chimenea roja atraviesa la ruina y continúa por la aldea qué aspecto ahora yo se grabó rápido el baño mágico pero lo hay me dieron una vaina ahorita el baño mágico pero no me dieron la mierda Mierda Y ve Es un corazón Es un corazón No se ve a ver Yo odio esta aldea Maldito lobo el diablo Lycans Como se llama esa mierda Demasiado Yo pensaba que había que darle un tiro Todavía falta el hermano Todavía falta el hermano Falta la vaina Ey Resident Evil 4 Maldito lobo el diablo Azaroso ¿Tú viste curándose conmigo? Cura conmigo Cúrate conmigo Azaroso No tengo ¿Uno está conmigo? Ni juega perra Examinad También se cocina ¿Cómo? ¿Qué es el diablo? Nos esperamos a la luz en el final, en la vida y en la muerte, a la madre Miranda. Hey, ¿recuerdas de mí? ¡Ahora casi murió en ese castillo! ¡Dale mi, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser un hombre casi muerto? Es una pregunta para los hombres. ¿Sabes lo que quiero decir? Y aún no he encontrado Rose. ¿Dónde la madre Miranda llevó a ella? ¡Ah Say! ¡Ah, tú es demasiado tarde! O tal vez más ni tan tarde. Mi hijo será sacudido de la vida por la vida. ¿Qué tipo de mierda medieval es esta? Ella es solo un bebé. ¡Ah, las chierras de las cuatro, pueden abrir el camino que buscan! ¿No te pierdas al hablar en% de riddles? Solo quiero encontrar mi hija. Es solo un riddle si no sabes la respuesta Espera un segundo, Alex es familiar Hey, hey, espera Heisenberg, Meru Ok, nosotros terminamos con este, entonces se quedan tres familias más Heisenberg es el maricón, este es el payaso Este es su puta madre, sabe quién es Y también este Heisenberg es Hey, hey, cuelvo, cuelvo Vamos a ver Vamos a ver si hay como recién Y vele, vele Hey El símbolo de hombre No, no se usan aquí ¿Por qué va algo grande? Como la mía Oye, como que seguir el camino principal, como que es mala idea Vamos por aquí Coño Tengo toda recalbada, ¿verdad? Esa sobra, Dios mío Acá va, ahí Mala mía Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía Mierda, sacó un machete Ah, no, un pico de Fortnite ¿Por qué? Pada, no, hombre ¿Por qué le pueden sacar un pico de Fortnite? ¿Vale? ¡Ay mamagüevo! ¡200! ¿Aquí la copeta dan más duro que el forno? ¿Aquí dan 200 en la cabeza? ¿Qué hago ahora? ¿Métro lo tengo para casa ahora? ¿Vale? ¡No debería haber cerrado! Ok, ok, ok ¡Faltar! ¡Ahí estás! Tengo un sentimiento que te pude aquí ¡Era todo valioso! ¿Es así? ¿No es así? Supongo que has tomado algo de valor No estoy seguro si es de valor, pero... ¿Por qué tienes tu hija en sus manos? ¿Qué estás diciendo? ¡Vale un mirante! ¡Y tú! El flasco parece que contiene la cabeza de su cabeza. No... ¿Qué? Rosas... No digas otra palabra. Esto... Esto es imposible. Esto no puede ser. La esencia de tu hija todavía está intacta. Su poderes son realmente únicos. ¿Quién puede hacer esto? Ella puede ser salvada, ya sabes. ¿Savada de esto? ¿Estás malo? Hay una casa con una llave roja en el lado occidental de la ciudad. Puedes buscar el hombre que vivía allí. Podemos seguir nuestra conversación. ¡Suscríbete y llegas al punto! No tienes que confiar en mis palabras. Pero tienes alguna opción mejor? Es tu decisión. El cliente siempre es correcto. Después de todo. Te harás en tus escuelas si descubre que esto es una mentira. Oh, joder. ¡Espia de malo! ¿Estás malo con eso? ¿Eso es mentira? ¿Crees que ese bebé con esa cabeza que tenía para cabo en esa línea? ¡Va a seguir! ¡Pinche madre! con bastón con cuatro balas o que creo que hay otra matenero acá cuatro cubos hay cuatro vainas más cuatro alas maldito goldo me da 25 mil pero yo no voy a ganar eso yo eso no lo vendo una mira granada toque pieza de ripley franco de la luz del temblor 20 mil no 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 déjate de eso mi loco no 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 estoy teniendo varas ok 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 aquí la vacuna de coronavirus te va a llevar el diablo no no punto de guardado llave de seis alas llave con insignia aquí atrás por dónde por dónde por aquí no 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 la llave mágica magia miel de una gallina vecina venga a ver la gallina se le salió de la casa vecina se murió la gallina y el apoyo demonios demonios pollito cierto por dentro un gallo mister gallo papagallo pero este muchacho 8 so yo entré para acá a perder el maldito tiempo nice a ver pollo candado yo voy de insignia tengo que coger para acá doblo ahí ok 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 fuck yo no voy para allá para yo llegar ahí tengo que voy a tener que dar esa vuelta para acá atrás no doy la vuelta ils sepiente buen lo yo ack 123 yo yo Un pinche paloma desarrollar Yo pensaba que iba a perder mi maldito cuarto por este juego Como así mi loco Como así mi loco Como así mi loco ¿Me van a dar un arma nueva? Ey, estoy huyendo un puerco, espérate Ey, de lo mío ¿Qué loca, Contreras? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el diablo? yo me pierdo en esta manera, aquí hay algo eso por donde era, era por aquí por aquí yo soy mejor que rocky, rocky duró como 15 minutos en una peli 1-2 agarra un pollo no mames no mames damn yo no puedo entrar por aquí fuck por ahí tampoco se puede por abajo no vamos a ver esto no mames que de que debes abrir esta mierda hay un truco de truco para abrir o que? la pared o que? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? en ok ok para acá me cago en todo hay que explotarlo en todo no 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 me no So sopra. Se vende. Doscientos. Mira por... Esta... Es loco es mala mía. Escúchame. Si te quieres te traigo un chín de papel ahorita. Miren el otro. El otro si no yo que buscaba papel. No se te una parte de cabra me imagino yo de ahí. Aquí arriba vi un pendejo ahora... La primera parte. Por aquí abajo no. A ver que era que yo quería llegar, ¿verdad? Ok. Cerro, 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 cerro ahí. Perdero a la ventana. Verás, mirar la ventana. ¿Verdad? ¿Qué hago lo de vino? ¿Crees que eres divertido? ¿Cuánto es? 07, 04, 08 No Es una campesina Mirenla Mirenla aquí Mirenla aquí ¿Qué molestamos en esta vaina? A ver Examinadla Tiene potencia de daño 140 más 30 Pesora automática 160 Otra tiene 170 160 94 balas Espérate ¿Cómo acaba de usar eso? A ver No está buena Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Soy la hostia! ¡Soy el mejor ordenando! ¡Ya me di la patica de abrazo! ¡Ya puedo irme a... ¡Toda aquella! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi a ti también! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Esto debiera andar con una molla encima! ¡¿Para qué diablos era la maldita pati cabra?! ¡Para qué era esto?! ¡Vamos a empezar por el culo! ¡Vamos a empezar por el culo! ¡Vamos a empezar por el culo! ¡Si me agarran algo... ¡Es una mierda! a la morita diablo a la morita a la morita oye no lo vi yo puedo quedarme con ella y vende y vende esta es fácil de manejar pistola automática wey cual yo estoy echando las dos esta verdad ok colateral granato ok ok no me gusta esto no me gusta esto yo no estoy echando la cabeza ahora mi loco vamos a hablar y no ingles ok 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 Me entiendo en el mismo nivel, hazme probarlo aquí Hazme probarlo aquí Ok, ok Ok, ok Ahí está como reciben nivel 4, mira, tú lo combinas Vamos a ver, hermano Ahora me acabo de hacer la muñeca Ok, ok, ok Muy valioso Un peluche, muy valioso Según todos los que están en droga ¿Dónde hay más de esta mierda? Esto que... Ya lo hice y ahora Buscando, buscando Todo esto de parar ¿Qué es eso? Un tesoro De 5 partes Buscando todos los tesoros van a encontrar esto Esto mero Impresión de fecha grabado por NH No me suena Llegamos al sitio sin rastro de IW y DRW Ethan Winters, Rose Winters Ok, yo y la bebé Nosotros nos invitamos a la aldea Encuentros con varias armas biológicas Tenemos pistas de Ethan No sabemos cómo está Rose Montamos la base en la iglesia Plan de operación, registro laboratorio Análisis de muestras de hongo Infiltración de la fábrica Vamos a ver la grabaita, tío Damn Solo faltan esto, entonces Y después llegar a final No hay spoiler No hay No sé dónde hay que ir ¡Vuelto! ¿Dónde diario que tengo aquí? Esto yo lo puedo vender Esto también Esto también Esto no, eso no se queda ahí Esto combinable, combinable, muy valioso, muy valioso Me voy a vender los pecados, yo no lo necesito así Me voy a comprar un inventario Voy a comprar un inventario Por favor, ven de nuevo Yo no sé dónde yo tengo que ir Puente Puente Me dieron la mano y iba a la mano Ok, ok, ok 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 Perdón ¿Entonces? ¿Se entiende? Bueno, yo voy a hacer otro corte hasta que yo averigüe para donde yo tengo que ir porque yo no sé para donde yo tengo que ir ¿Famera se me hace a corte? ¿Ahora balón? ¿Ahora balón? ¿Veis la casa de la cimenea roja? ¿La cimenea? El This one ¿Vale dónde salhe entra? Ok No te crees que se están enamorados de mí o que lo que yo dice, pero no me dijeron que está chuleando a uno Coño, mano Que gracia se harán Ya son 3 pesas más para completar la llave Oh, you shitting me Coja la maldita mierda Cuatro He sacrificado a dos cabras para la madre Miranda Le he ofrecido lana a la madre Miranda Me han pedido que le busque una lista de drogas y herramientas de los próximos días Me pregunto para qué No hay mensaje No hay mensaje de la madre Miranda Me han ordenado que lleve el trajeto a la cuadra de la iglesia No se puede desaparecer Pero lo que vi allí me dio miedo Los cuatro jerarcas Estaban ahí Ok Y madre Miranda sostenía a un bebé Susurró algo y tocó al retoño No puedo explicar bien lo que vi Pero el bebé se transformó en un cristal blanco Después ella le cortó la cabeza No puedo evitar preguntarle acerca de lo que había visto Madre Miranda también se murió Es la elegida Volverá a su forma de llenar No importa cuál sea su destino Después lo creí en la jerarca Para entrevistar la jerarca se fueron Me olvidé de inclinarme ante la madre Miranda Antes de mí todavía estoy temblando ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es esa niña? Mejor ver el duque de nuevo No Mejor ver el duque de nuevo es la cumpleaña de la executa La hashtag Esa se forma A la que se encuentra Esa La primera La señora Demitrescu La segunda La primera La madre La mujer La mujer No No Ninguna La pareja La estate El tercero es Moro, un hombre de la sangre que vive en el reservor, tras las ventas. Es decir, que no es el único monstruo que vive en esas luces. El cuarto y más peligroso es Heisenberg. Él trabaja en su fábrica en las vistas de la provincia. Y el proyecto, digamos que las partes de la imaginación humana están dejadas sola. Si realmente deseas salvar a tu hija, debes primero agarrar los cuatro flasques. Te haré un favorito personal. He marcado los lugares del Señor en tu mapa. Algunos hermosos todavía moran en esta ciudad. Estoy seguro que cada uno va a proveer de gran ayuda a ti. ¿Por qué haces todo esto? Por eso, es todo parte de nuestra primera clase de servicio de clientes. Por favor, venga pronto. Llave con cuatro alas. Una llave decorada. ¿Por qué aquí sí me dejo hoy, allí no? Tiene cuatro alas. No entiendo. Hey Julián Mira Julián, para que saliste Está bien allá abajo Imagino yo que no vamos a ver muchas muñecas Porque se le tiró al mente una muñeca ¿Quién saca la pistola? Vamos a ir para este lado Vamos a ver que hay ¿Qué mamagüevo? ¿Por qué ponen el camino? Coño Hey Esta puente está nuevecito No se cae ni nada ¿Qué? Mira que perra, dame el favor Ethan, ven conmigo, es algo que tengo que decirte ¿Mía? ¿Qué está pasando? Vamos a comenzar, como lo recibí en 2007 Las malitas vayan apareciendo La cara está el coñazo Pero corre mamagüevo Caminando ahora No se hambre Puta madre No se hambre Pero tiene cabeza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo me quita Yo no quiero estar aquí Yo no le entrega a tiro Yo no quiero estar aquí 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 porque está ante que tenía cuarto que quede con los ratos un madero así demonios no puso luz ld de todo funcionó si déjame tirar la única foto que yo tengo de de mi hija y de mi mujer por una puerta mamá hoy que dice yo ni lo leí hey wazowski no me hagas eso come with me eaten pa donde verra yep yep potato chip 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 yep yep potato chip mierda play 5 mi gente mire esa agua demonios hd agua mágica yo no estoy buscando esa mierda soy yo de esa cuestión por ciento al juego después que termine el pleito una joven hardcore porque el juego como que muy fácil yo debí de empezar a dejar con la verdad aunque muerto como lo ves pero puerto jodiendo hey no está bonita la casa el piso de caos diablo tiene un muerto en el corte talete demonios aunque se debía mella aquí tiene que haber algo y lleno de una puerta abierta porque sí bueno estoy viendo pasa ahora la carta abrete el primer jarroncito que no se rompa porque este cabrón está corriendo así ok porque se abre ven aquí no hay aquí o para arriba creo que hay mira aparece un agente para esa mierda cadena mágica no se abre ok referencia recibe en 4 en la cajita no me vuelvo a ver aquí 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 ni mierda para que me hacen entrar para acá si no hay nada ok ok oh ya no vi esto eso se parece a la tipa de la vaina de la que se cayó y se quemó al principio estas paredes son de caos como mierda anabel que lo que no ya no anabel eso era un papel mágico en serio yo una casa entera vacía vacía ni miedo me perdí algo fue mejor darle la espalda a la pared que había puesta andito de bendice del tiempo tiene hasta un asesor para el raceman esto no se prende esto me va a decir que tengo que hacer un desperdicio de tiempo no se prende se parece una muñeca limpien esta casa dios mío mira todo el polvo no hombre seguro mandaron a limpiar a Emily aquí por fin coño interacción no 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 Hace mucho tiempo. Me gustaría una mejor mujer que Rose. Por favor... ¿Por qué no quedas conmigo? ¿Pero siempre? ¿Qué? Espera, ¿dónde está mi arma? Um... 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 What the fuck? Uh... Espera, espera, espera. What the fuck? Coge la mentita foto, mamá huevo. Ay... Niema. What the fuck am I supposed to do? Uh... Uh... Arreglala, me imagino. Aquí... Uh... 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 No me dan una fucking referencia? What the fuck am I supposed to do? Uh... 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 Ok... 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 Ya eso era. Ok... Este perdeo en mi puta vida No entiendo ni mierda Un otro ripio ahi Una herramienta Una pinza por aqui Una llave Yo estoy mas perdido que mi La llave Ok 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 WTF Para que mi yenda me hacen venir para entonces Que tengo que ver aqui Que Ok Ok WTF Si yo saco de largo Y ya A ver Ok Parece un ojo cerrado Parece un ojo cerrado Oh Osea tu maldito cuchillo mamacuevo I'm so fucking lost I'm so fucking lost Opinion Oje Of終en Oje 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 Gracias. What the fuck am I supposed to do? Um… What the fuck am I supposed to do? Oh, wait, hold on. No, 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 no. No, 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 no. 5, 29, 11. 5, 29, 11. Okay, what the fuck? ¿No puedo con ese número? Me lo toco en el culo. 05, 29, 11. No. 05, 29, 11. 05, 29, 11. 05 29 29 30 30 30 31 32 33 33 33 34 39 34 35 35 35 36 36 38 38 39 39 40 39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 ahora llego a hacer una jodida una jodida pregunta como diablo se supone que yo sepa esto imagino por la corta que tiene pesan los huevos no estaba aquí esta va a ver aquí tampoco aquí a ver a ver aquí 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 ok esta esta está mal ya esta va aquí por la corta que tiene ahí en el murito este 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 murito va aquí porque pesca con la de afuera o sea se va así entonces este tiene que ir aquí obligado o sea aquí ahí la pizza para sacar la de la boca me imagino que se va a aparecer algo me van a tirar un jumpscare porque ya hice una iteración porque tiene que ser tan largo que se va a pasar que le dije tiene que haber alguno por aquí algo va a pasar aquí abre no yo no hijo de perra no oh my god bro fuck coge la mierda mamá huevo cogelo cogelo buenas madrugadas cano como estamos gracias oh dios no no puedo detenerlo ni ni no siempre está encontrando algo siempre está escondiendo algo hueso perro eehh qué peutrero o 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 vamos a ver o 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